Jesús, con el fuego nuevo, con la Pascua verdadera, con aquel que sana y salva y resucita, es un encuentro con Él a través de la Virgen de Guadalupe. Aquí está el punto, tenemos un tesoro que lo están valorando por todas partes del mundo. Cuando hablamos últimamente aquí con Víctor, pues él no sabía que yo estaba en Costa Rica, porque allá me habían pedido hablar de la Virgen de Guadalupe. También estuve allá en Portland, allá en el norte, estuve en Dallas. En Dallas fue muy, pues yo debería de estar ya acostumbrado a lo que hace la Virgen de Guadalupe, la verdad. Pero siempre se me desconcierta porque en Dallas me invitó un hindú americano guadalupano. O sea, ¿verdad que te desconcierta? Yo ya debería de estar más o menos acostumbrado, pero no, no acabo de acostumbrarme. El obispo de Dallas, americano, americano, hablando maravillas de los caballeros de Colón, de Cal Anderson, de toda la participación que tienen ellos como patrona la Virgen de Guadalupe. Bueno, fue una cosa de verdad, de verdad impresionante. Y en eso, cuando yo estaba allá, me llegaban fotografías de cómo estaban celebrando, videos de cómo estaban celebrando en Macao, donde yo fui. En China, donde yo fui. O sea, de esas cosas que uno dice, la Virgen de Guadalupe va más allá de fronteras. Y entonces comienzas a captar cuando ella viene a México. En medio de la luna, tú sabes, en el centro de la luna es México, en el centro de la luna. Pero no es un país, no es una nación. México, desde la óptica indígena y desde esa inculturación que hace la Santísima Virgen de Guadalupe, es donde surgen los cuatro rumbos del universo.